Un escándalo realmente impensado para uno que estaba ahí cubriendo, estamos hablando de la boda de Alexis Puig y su novia, 34 años, se llama Luciana, ella en el momento de dar el sí, estaba todo bien, salimos hacia el exterior, dos minutos después decide irse y tenemos todo Flor en una cobertura exclusiva de intrusos. Contame cómo viviste este momento, el casamiento de tu papá. Súper emocionante, la verdad que fue lindo convertirlo con mis hermanas, con mi familia, bueno obviamente con papá y con Luciana y la verdad se aman así que es muy lindo, mientras él sea feliz y Lu también porque la amamos está todo perfecto, también tengo relación con la mamá de mis hermanas, me llevo genial, la amo y amo a Lu y quiero que todos seamos felices y estemos contentos. Yo lo único que espero para mis hijos y para todo el mundo es que sean felices. Lo que vos pensás. Nada más, sea Alexis o hubiera sido otra persona, pero la vi tan feliz a mi hija que para mí fue suficiente. El hermano, sí, sí, ya de por sí la verdad estoy, bueno, son como dos almas gemelas, la verdad que se llevan re bien y como se llama, bueno, estoy muy orgulloso, no, es el orgullo de la familia, sí, ahora salen los medios, todos, bueno, ya veron, sí, sí, sí. Nada más, nada más, nada. ¿Querés que un dirigente? Cuando acaba de finalizar la ceremonia, los novios estaban a punto de dar una nota, se fue de un momento a otro. Le llamaban a la madre cuando estábamos en notas. Veremos qué es lo que pasa, esta es la situación. Parece que Luz se terminó repintiendo de hablar con los medios A ver si podemos hablar con Alexis ¿Qué pasó con Luz? ¿Iban a dar una nota? Estaba un poco nerviosa, porque se puso nerviosa por todas las cámaras Porque no estaba acostumbrada al acoso de todas las cámaras ¿No quería hablar o...? Es que se sintió agobiada, se sintió agobiada Sí, sí, se sintió agobiada Está todo súper bien, súper bien, sí, sí Le pasó eso, le pasó eso que, y la entiendo Ya bastante que tuvo que lidiar con un montón de cosas Digamos, de las notas, los medios y todo eso Yo te iba a decir, fueron meses, dos meses en adelante Tal vez un tanto complejos a nivel mediático, ¿no? Sí, lidiando A mí no me gusta, digamos, no me gusta estar en los medios de esta manera Yo trabajo en los medios, pero me gusta que se hable de mi trabajo, ¿no? De mi vida, entonces, imagínate que para mí es bastante difícil También que salgas a desmentir aquellas cosas que tal vez No sé si te dejan mal parado Igual ya dije todo lo que tenía que decir Pero estuvo bien Sí, sí, yo dije todo lo que tenía que decir Ahora es una nueva etapa de mi vida No voy a hablar más del pasado Lo que tenía que decir, lo dije El que quiera ver, que vea El que quiera oír, que oiga Y ya está ¿Te gustaría ser padre nuevamente? No No, 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 no No, no, yo tengo tres hijas ¿No te voy a ver en dos meses en una etapa de revista? No, no No, no, no Fisiológicamente es imposible Así que, este... No, 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 no Ya está, ya está Felicitaciones por ella, por el casamiento, por tus hijas también te dedicaron unas palabras hermosas Las amo, las amo Son tres hermosas mujeres Se aman con Luciana Tienen una relación divina Muy sensibles además Y, bueno, yo, ¿qué puedo decir? Son hermosas mis hijas, las amo Me han acompañado en todos los momentos En los más duros Y en los felices Se lo ve bastante incómodo Es que fue un momento realmente muy incómodo Porque salió detrás de ella Y atrás Lo que pasa es que le contamos a la gente Mientras estaba hablando el hermano en la nota Se vio muy claro Sí Vos te estabas haciendo una entrevista Y había gritos Había... Sí, porque claro Yo lo junto junto al hermano y a la madre Primero hablo con la madre Con la hija del primero Primero con la hija del todo bien Después con la madre Claro, cuando hablo con la mamá Alexis la saca de la nota Porque la novia le pide que por favor retirara a la madre Y ahí quedó cara a cara con el hermano Quien me da la nota O sea, amablemente Se ve en la nota que nadie lo tuvo que correr Ni acosar Nada, nada Y en la nota se escucha el novio diciendo Me van a arruinar la fiesta Van a decir que mi familia es loca o algo por el estilo Después de eso salen Eso dice ella Eso dice la novia Pero vos dijiste algo con la familia para que ella diga Absolutamente nada Yo le pregunté cómo estaba viviendo la fiesta Bueno, pero se ve que hay algo con la madre, chicos Se ve que ella no quería tal vez que la familia diera entrevistas No, pero ahí tenían miedo que opinaran como que había pasado No dijeron absolutamente nada Fueron mucho más políticamente correctos que ella Que en Instagram dijo un montón de barbaridades Pero igual me sorprende porque Alexis te dice en un momento en la entrevista Que él está acostumbrado a hablar Le gusta este trabajo Él trabaja de esto Pero no le gusta que hablen de su vida privada Bueno, pero la invitación llegó Y digo, no es que él se filtró Estábamos todos a las 10 de la mañana ahí esperándolo Y llegaron y pararon ¿Vos a mandar la invitación a todos tus colegas? Y había un montón de cámaras Es porque querés que haya una cobertura mediática Lo cual no es ni malo ni bueno Pero querés una cobertura mediática Después hay que hacerse cargo de eso Si la prensa ingresó ahí es porque fue autorizada Yo creo que hay un punto de ruptura entre ellos Porque yo creo que ella sabía que la prensa iba a estar Pero no sabía que iban a ingresar a la sala del registro civil Donde nos dejaron pasar Porque nos autorizaron ellos Cuando se casó Araceli González No, que fuimos a hacer las coberturas No pudimos ingresar a él Pero usted y esa falta de comunicación Es el detalle lo que espera Ellos llegaron y lo primero que hicimos fue consultarles Si podíamos pasar todos Que éramos un montón Más de 10 personas de prensa A la sala de matrimonio Nos dijo que sí Son rarísimas las páginas igual Igual yo te voy a decir algo Para no querer hablar de la vida privada Que haya ocho medios Por eso no está mal Era un montón No, y además te digo algo, Flor Me parece a mí Si no querés hablar de la vida privada Tampoco te vas de esa manera Más allá de que no seas del medio Sabés que vas a generar un rebote Que sigue ahora generándolo ella Porque acaba de postear La reciente esposa de Alexis Hoy vendí el casamiento Recién, está mirando intrusos ahora Bueno, están almorzando No, déjate No, que locura Están mirando intrusos No había crisis Carita, bueno Se está riendo, Flor Y ahí aclara cuál es su punto de vista Dice que la crisis fue entrar a la sala Y que estén un montón de cámaras Alrededor de la jueza Si nosotros no estamos autorizados No podemos ingresar Haciendo ruidos durante la ceremonia Y acosando a mi familia al salir Es lo que dice ella Es una versión que está completamente distorsionada Porque nadie acosó a nadie Porque la familia accedió a la nota Y porque ingresamos al registro civil Porque nos permitieron los novios Si no, no podemos pasar Si ellos no dicen no pasan No pasamos Y nos quedamos en la puerta El tema es ese Pero por qué no